Y después de esa introducción musical Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Copsi de Cremofama y hoy estoy nuevamente en WAPFU esta vez para continuar con las misiones de Bilbisa En la parte anterior la habíamos dejado acá cuando terminamos de hacer esta misión del bailecito que tenemos que hacer, es tipo un Simon Dice o algo así, no me acuerdo como se llama ese juego Pero es más o menos así el tema, pasense por el video anterior si no lo vieron Y bueno, en fin, vamos a continuar La misión nos dice que Factor G, o sea, WTF, tipo Factor X, X Factor, pero esta vez G por la de la gelatina ¿Se entiende? En fin, has estado perfecto en la balsa musical, seguro que Bilby King quedará impresionado con tu actuación Ya no podrá negarse a que participes en el Hellax Shows No sé por qué me sale en plural, pero me sale así en plural, soy fanático de las ellas En fin, tenemos que ir a hablar con Bilby King Para los que se los pregunten, sí, estoy grabando todo esto de seguido Pero no puedo seguir todos los videos seguidos No es negocio, arre En fin, llegamos a Bilby King a ver qué carajo dice Dice exactamente lo mismo He puesto patas arriba de la balsa musical Dice, me invitas ya al Hellax Shows Uno se fue al gremio No, no estás listo ¿Qué? Pero ya has demostrado mi talento, como fiestero ahí Comprende, me dice Me ha encantado como te has meneado en la balsa Pero estás lejos de conseguir mi golpe de cadera Y sobre todo te falta algo mucho más importante ¿Un traje de noche? No Tienes que encontrar tu color Se esconde en lo más profundo de ti mismo Qué profundo, ¿no? Tú tienes que sacarle la luz Los cazadores que están aquí cerca pueden ayudarte a conseguirlo Y si lo consigues tendrás bandera verde para ir al show Ok, mi color, ¿eh? Sí, sí, si usted lo dice Bueno, voy a ir a ver a los cazadores de los que me habla En fin, se nos actualizó la misión a ver qué carajo Tenemos que hacer No me acuerdo si tenemos que hacer los minijuegos estos Ya lo había guardado Qué pajero, me olvidé Ir a ver a los cazadores junto al tótem El tótem está para este lado, pero igual se los voy a mostrar Ven, campamento del gremio y de los cazadores Tenemos que ir a hablar para allá De paso guardamos el zap Que no lo tengo guardado No sé por qué puta no lo tengo guardado Pero no lo tengo guardado Guardamos el zap Y vamos a hablar con los cazadores Acá creo que tenemos que hacer tipo el jueguito ese de... Tipo, plantas versus zombies Pensé que era un chabón O sea... Pieza sagrada Qué carajo Bueno, qué es lo que digas Aloha, amante de la fiesta ¿Qué te trae por esta isla de excesos? ¿Por qué esa voz? No sé Bilby King me ha pedido que encuentre mi color Y parece que usted puede ayudarme ¿Es cierto? ¿Será esa, no? Ah, tu color Efectivamente Acabo de pasar al level 98 Genial Ah, tu color Efectivamente Tienes un bonito color Pero tienes que verlo por ti mismo Toma, agarra la multigeli Que te convenga Y visualiza tu color Bien, acá tenemos dos multigeles Les explico cómo es esto Son minijuegos Que tenemos que jugar La multigeli de limón Nos va a llevar a un minijuego Que es una especie de Pac-Man Que sinceramente nunca en la puta vida lo pude pasar Siempre me cagan en la última Y no lo pude pasar La que sí he pasado Es la de multigeli de menta Que es una especie de planta versus zombies Pero nosotros tenemos plantitas Y los zombies no son zombies Son gelatinas O sea, básicamente tenemos que defendernos Y no dejar que las gelatinas lleguen Yo creo que vamos a jugar esa Porque ya les digo la otra Si quieren les muestro la otra Y intentamos, a ver Agarramos la de limón Y ven lo que es acá Misión diaria Es una misión diaria Dice El orbe glúcido Bueno Básicamente lo que tenemos que hacer Es recolectar todos los orbes Tenemos un solo hechizo Y tenemos muchísimos PM Y se me va el traje No sé por qué Se me va el traje Pero se me va el traje Lo que tenemos que hacer Es agarrar todos estos bichitos O sea, todo Es tipo Pac-Man Nada más que ahora Van a empezar a salir gelatinas Que nos van a romper un poquito Las pelotas ¿Ven? Ahí apareció una Nos matan de un golpe Así que ojo con eso Tenemos que ir calculando bien Los PM Como pueden ver Creo que tiene 5 PM No, 4 PM Nosotros tenemos 8 Podemos escaparnos O sea, cuando hay 1 o 2 Es fácil No es tan jodido Por ejemplo acá Acá no me agarra Tenemos que tratar de nunca Quedarnos en una casilla Donde podamos quedar CAC con ellas O sea, cuerpo a cuerpo Con ellas ¿Ven? Ahí estoy a una casilla De distancia No me va a hacer nada La gelatina vino por acá Yo creo que me iré Agarro esto Vengo acá Una vez que las gelatinas Están así azules Nosotros las podemos matar Con este hechizo Que no es un hechizo Es una especie de palmada Que le dan la cabeza Y se va la pobre gelatina Cuando las matamos No estoy seguro Pero creo que son 2 turnos Que desaparecen Y tenemos la posibilidad De andar libres Por ahí Ok, no son 2 turnos PM, obviamente Esos son más los PM Que el alcance ¿Para qué puta Que el alcance Acá se no puede usar Ni un puto hechizo? Creo que no Casi la cago Está todo calculado Tengan muchísimo cuidado Si se van a mandar Por acá Por ejemplo Porque las gelatinas Pueden aparecer acá O acá Se aparece acá 1, 2, 3, 4, 5 Acá por ejemplo Me agarra No sé si yo me pongo acá 1, 2, 3, 4, 5 Creo que la acabo de cagar Esta apareció de este lado Así que esta tendría que aparecer De este otro lado Si aparece Ok, no apareció Mejor Mejor porque no tengo ganas De perder Vamos a ir juntando Todos los orbes Como ya les digo Al principio no es muy complicado Es bastante fácil Sin embargo Cuando tenés 3 gelatinas Dando vuelta por todo el mapa Te la ves Bastante negra Para poder escaparte Vení acá Ya tengo 2 gelatinas Acá lo conveniente Es venir para acá Agarrar todo esto Y esperar A que se acerquen un poco Para poder utilizar esto PMs Obviamente Necesito esto Agarro el cosito El cosito Y vamos por acá Creo que Creo que va a aparecer Una sin Sin el estado Este No estoy muy seguro En los turnos Que aparecen las gelatinas En realidad No sé En que turnos Aparecen las gelatinas 1, 2, 3, 4 Creo que me muero Ay Se apareció una gelatina Estaba muerto Pero muerto mal Traten de estar Siempre lo más alejados De esta zona Porque es una zona Crítica Porque aparece una gelatina Y te mata directamente No sé Cada cuantos turnos Aparece la gelatina Si veo ahora Cuando lo estoy editando El video Si es que me acuerdo Veo bien los turnos Y les pongo acá En un cartelito Que seguramente Ya debe estar apareciendo Si es que me acordé Cada cuantos turnos Aparecen las gelatinas Para que no se les complique Un poco O sea Para que se les complique Menos básicamente Vamos a agarrar esto Y esperamos que las gelatinas Vengan para acá Ya agarré la mitad Como ya les digo O sea Ahora va a aparecer otra gelatina No Agarré el alcance Qué pajero Bueno es por inercia Acabo de cagarla Creo A ver 1, 2, 3, 4 Sí Me agarra Se aparece otra Me agarra No apareció Ok creo que cada 4 turnos Aparecen las gelatinas No estoy seguro 107 108 110 No hay que ver La 109 Bien Acá ya tenemos las 3 gelatinas Como pueden ver O sea Cuando nosotros les damos Los Los estados estos A las gelatinas A ver Esta hasta donde va Creo que llegó a escaparme Sí Me escapo Sobrado ¿Por dónde vas a ir? A ver Agarramos esto Agarramos esto Les damos el estado este A las gelatinas No sé por cuántos turnos Se los da Es que no dice Por cuántos turnos se los da Y las gelatinas Tienden a escaparse De nosotros Lo que voy a hacer Es algo arriesgado Voy a tratar de agarrar Todo esto Y ya después Disparar por acá Para ver Si no me aparece una gelatina Estamos Geniales PM Me vienen genial Agarro esto Estos 3 Y me los tomo Por acá Esto está ganado Tengo que ser demasiado manco Para perder Ahora 4 gelatinas Bien Creo 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 Que ya lo gané A ver Por las dudas No me voy a arriesgar Voy a agarrar esto Y vamos a correr Como se me tilde el juego acá Te juro que tiro La 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 PC por la ventana Putas pasadas Que quiero ganar Geniales Es la primera vez Que gano esto Y menos mal Que Creo que ya están ¿No? Efectivamente Victoria Stand by me Se llamaba La misión Mirá No me di cuenta Stand by me Un temazo De los Rolling Stones De los Beatles Stand by me Ah no Se llama La misión Que Que acaba de empezar O sea Quédate conmigo Oh No Si creo que si Algo así Ya está listo Para Helax Shows Pídele tu invitación A Bill B. King Y ve a la Helax Dimension Para participar En el mayor show De todos los tiempos Al menos En Bill Visa Dice Vuelve a hablar Vuelve a hablar con Bill B. King Para participar En la Helax Shows Shows De vuelta Me salió con ese Estas misiones van a ser Un poco más cortas De lo que yo tenía pensado Pero bueno En fin A ver que le subimos Acabo de pasar de nivel Tengo que subir Vamos a subirle esto Que dicho sea Paso el otro día Me di cuenta De algo En el tema De las De las stats Que Muy posiblemente Voy a Voy a hacer un video De eso De como hibridar Los personajes Y todas las ventajas Que pueden llegar a tener Y lo que pierden Por la hibridación Que no es mucho Es un adelanto De lo que les voy diciendo Pero bueno En fin Vamos a hablar con Bill B. King Vamos a hacer Con las misiones A ver que carajo pasa Si mal no recuerdo Pongo un crack De vuelta a todo Me dice Ya he encontrado mi color Ahora puedo participar En el show Si Si Lo veo en tus ojos La multigeli Te ha abierto el espíritu Estás lista Para la Gelax show El Gelax show Iba a ser la gelesta de misión Toma Aquí tienes tu entrada Para la gelesta de misión Acá si iba La gelesta de misión Ve Gana show Y no olvides Bill Biza Está observando Es la hora de la fiesta Está observando O sea como que Te está moviendo Gel Me voy al show Y lo voy a dejar Pasmado ¿Por qué siempre Tengo que ser tan arrogante? O sea pueden mis personas Que son tan arrogantes Si no me equivoco La gelesta de misión Sigue para allá No sé si No sé si mostrarles El otro minijuego Por las dudas A ver Creo que sí Que les voy a mostrar Cómo es la Por lo menos la mecánica Del otro minijuego Si es que me deja Obviamente Estos juegos también Los pueden agarrar Un gobernador Estos juegos también Los pueden agarrar En la feria troll Dentro de De una de las De las carpas Que hay creo que Es la carpa más grande Donde están todos Los dispensers Que no son dispensers Yo le digo dispensers Porque nunca me acuerdo Cómo se llaman Donde cambian Donde cambian las fichas Bueno ahí Tienen para agarrar Estos juegos No necesito ayuda Para ocuparse De las gelatinas No me gustaría Volver a explorar La dimensión Mente Y dimensión De limón Veo que lo has tomado A gusto Aún me quedan Algunas multigelis Aprovisiono Mis reservas Todos los días ¿Cuál quieres? Vamos a la A la de menta Plantas contra gelatinas Dice Misión diaria Las reservas De glúcius Aumentan Por los cazadores De gelatinas De misión Están amenazadas Bueno leanlo ustedes Yo más o menos Les voy explicando Cómo es el tema Y vamos a acá Y vamos a ver Invocación de bulbo Esto sería como La papa La patata Invocación de Escupeguis Antes Invocación de girasol Vamos a invocar Un girasol Ahora Esta sería la pala No Por eso dice pala Es para sacar Para retirar Las plantas Los girasolos Lo que nos van a hacer Es darle energía Acá Por los niveles de energía Que nosotros tenemos Podemos Meter más invocaciones Por así decirlo Vamos a empezar Plantando Acá Los escupeguijantes Estos son los que Los que pegan Como pueden ver Los bichos Estos tienen Bastante vida Tienen 500 Pero igual Después aparecen Unas gelatinas Chiquititas Que tienen Menos vida Pero corren más Este va a morir Así que vamos a plantar Otro girasol Para tener más reservas De energía Effective Wonder Ha muerto Ahora tenemos Dos gelatinas Y tenemos Tres girasoles Lo que conviene Ahora Metemos uno acá Creo que en el próximo turno Me va a dar Para meter Un escupeguijantes Guizantes No guizantes Y un girasol Si no me equivoco Metemos un escupeguizantes Y metemos un girasol Traten de siempre Llenar la línea trasera De girasoles Así Tienen buena reserva De energía Ahora vamos a meter Un girasol acá Y un bulbo De estos acá Estos bulbos Siempre van enfrente Lo que hacen es No hacen O sea No Dios No atacan Pero paran Las gelatinas Eso está muy OP Bien Tenemos dos líneas Cubiertas Sin embargo Hay una de las líneas Por la que No tenemos nada O sea Ponemos ahora acá Una Pero en la otra No tenemos nada Así que vamos a Meter guizantes Guizantes No Bulbos Para contener un poco El ataque De las gelatinas No sé si plantar Más girasoles Creo que no los necesito Voy a meter Más guizantes Acá necesito Acá necesito guizantes Guizantes Puta Bulbos No sé si Se estará Escuchando la policía Pero sí Está pasando la policía A ver Vamos a seguir Metiendo girasoles Creo que ahora Aparece la otra La otra camada De 300 400 200 Metemos No Metemos Acá Va a hacer falta una Matalo carajo Genial Ven Acaban de aparecer Las chiquititas Estas corren Muchísimo Eso es lo que tiene Tenemos cubierto Casi todo esto Acá tenemos Dos Va a matar O sea Necesitamos Un girasol Acá Un Escupiizantes Acá Y Un bulbo acá Y ahora Metemos un girasol O no El girasol Cuánta vida tiene Tiene 100 de vida No me conviene Está muerta Este guisante Este guisante Este bulbo Siempre digo guisante No sé por qué Este bulbo Lo que va a hacer Es retrasar un poquito Esta gelatina Esta pega Y pega unos a la vez Si no me equivoco Efectivamente Vamos a meter Un escupiizantes acá Si me deja la máquina No Obviamente el juego Y bien Es muy desesperante Después cuando te vienen Muchísimas gelatinas Tendría que haber puesto Otro Otro bulbo Me olvidé de eso Y eso me puede costar La partida Como se dice Igual esta muere Ahora Ahora meto un girasol Para completar Las dos líneas Acá Y meto un bulbo ¿Dónde puedo meter un bulbo? A ver Esta tiene 100 de vida Así que vamos a meterla acá Y vamos a meter este acá Básicamente para que aguante Un golpe Se los puedo usar de escudo Otro también Ok Estas no llegan Lo que vamos a hacer Es una vez que tenemos Que tenemos Estas Estas tres líneas completas Vamos a ir Añadiendo más ¿De acuerdo? A donde lo necesitemos Obviamente Y vamos a meter Bulbos Y girasoles Igual los girasoles Son medio Useless En esto Porque los matan De un solo golpe Y siguen avanzando Sin embargo Que se yo Los podemos meter Aparte es un bonus De energía Que recibimos El turno Que lo metemos Que vamos a seguir Completando esto Tenemos uno acá Metemos este acá Y metemos este acá Acá si sirve Como pueden ver acá La gelatina esta Va a matar Este girasol Pero no va a tocar A este escupidizante Que eso es bonito O sea Eso es Esencial Que no les rompan Los escupidizantes Porque si no Una vez que llegan Las gelatinas A estos Estos toneles Perdemos A cualquiera O sea En ese sentido Es bastante difícil El juego Esta va a seguir avanzando Lo que nosotros Vamos a hacer ahora Es meterle un guisante Acá Enfrente Es como el Plantas vs Zombies Tampoco es tan difícil Yo lo veo que es mucho O sea Yo veo que es mucho Más fácil Que el otro Nos vamos a meter Un guisante acá Porque esta muere Pero esta no A ver Esta tampoco muere Vamos a meter un guisante acá Un girasol acá Y el escupidizante Lo vamos a meter acá Porque acá hay dos gelatinas Esta muere Y la otra Y la otra Queda siendo vida No me acuerdo Cuantas oleadas son Pero creo que ya Debemos estar terminando Igual En la última oleada Viene una super gelatina Que vamos a tener Que tener un cuidado Puto Que ya he hecho Se de paso Voy a activar el El smart castigo Es decir Nada que ver A ver Donde podemos meter Un guisante Nos acaban de De tirar Un Un escupe de guisantes Ahí está La super gelatina Vamos a meterle Un guisante acá En el En la En la cara Básicamente Ok No No entendí Que paso Pero bueno En fin Tiene 1300 de vida No se llove Menos mal Que pegue Unas a la vez Lo que tenemos que hacer Es A ver si puedo sacar Este Y meter Un escupeizante Acá Entonces Lo va jodiendo Como pasan Las plantas Ay 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 Esta nos va a costar Un triunfo No se yo Si la mato Si si Me muero Por simple matemática Ya te digo Que esta muerta Pasamos de turno Péguenle carajo Ahí está Genial Bueno Victoria Y bueno Básicamente Este es el otro Minijuego De acá Ustedes eligen Cual quieren En cual quiere Participar Ya les digo Yo creo que Este es mucho Más fácil Pero que se yo Porque yo Tengo bastante Vicio Con el Planta vs Zombie C Más o menos Como es la Táctica Que hay que tener Y bueno El otro tampoco Es tan difícil Es cuestión De ir viendo También por donde Moverse Pero básicamente Son los dos fáciles Y creo que vamos A ir dejándolo Por acá Porque llevamos 23 minutos Y la verdad No quiero que sean Muy largos Porque estas misiones Van a tomar Mucho menos tiempo De lo que yo pensé Así que Bueno Espero que os haya sido útil Como siempre Espero que os haya gustado Si no están suscritos Suscríbanse No se olviden de pasar Por nuestro canal cooperativo Que haremos fama Como siempre Se los digo Pasen también Por el canal De mi amigo Aresio Que estamos haciendo La serie juntos La serie de De los peques La aventura de los peques Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye gente Adiós